hola 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 a ver a dónde van ponías el pipí allá afuera vengase vengase muy bien vengase 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 ya salió vengase cabri que haces arriba de la cama cabrita que haces arriba de la cama cabri pobrecito con su campanita yo no sé si quitárselo o no porque me da pendiente vamos abajo de la cama gente no quiero no quiero bajarme no quiero bajarme vengase vámonos que van de acá nadie va a cerrar vámonos a pasear eso 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 muy bien eso 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 vengase vitor albert vengase ay cabri 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 hola 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 y se deshace esa cosilla y se deshace esa cosilla se deshace se deshace albert vengase por acá oye vente chaparro albert ándale vamos afuera vengito no son relevos vente ya le cerré vente chaparro vengase acá eso vente el grupi grupis 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 eso eso que no se están diciendo ay es una bola de perrillos y una mola de perritos con la mola de perritos me parece Tilly ¿dónde está? ¿tilly? se va todo adentro Tilly, vente, vámonos. ¿Dónde estará? Tilly, ven, chico. Gruppies, vente. Dejame de gustar a Tilly. Tilly, ¿nos vamos a ir a pasear? Vente, chiquilla. Ay, que no quiero. Hace mucho frío. Ay, que hace mucho frío. Vente, Gruppies. Véngase. Vente, Tilly, vámonos. Vente, Tilly. Vente, Gruppies. Eso. Chiquillos. Vente, vámonos. Véngase. Afuera, afuera, afuera. Muy bien. Vente, Tilly. Gruppie, vénase. Véngase. Gruppie, ¿quieres jugar con la más enojona? ¿Quieres jugar con la más enojona? Miren, está jugando con él, Tilly. Es algo sorprendente. Vente, Tilly, ándale. Véngase. Vamos a pasear. Véngase, Tilly. Oigan, déjenla a Charlie. Véngase. Muy bien, Gruppie. Vente, chiquito. Vente, chiquito. Ay, nada más que me quiero sacar. Ay, nada más que me quiero. Quiero quedar adentro. Bueno, hubiera pasado, amigos. Ahorita me encuentro más. Ay. 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 Ay.